bueno amigos aquí bueno el día de hoy venimos a pescar entonces este siempre antes de antes de pescar y todo eso cuando vienes así en el mar y todo el sol y todo te pega en la cara o te pegan otras partes de tu cuerpo entonces siempre es importante usar un protector solar entonces en esta ocasión yo voy a estar usando este que hay de 100 no encontré de 100 nada más encontré de 45 entonces vamos a echarnos lo que es mire yo me hago esto no agarro me echo la cara porque a veces donde más me quemó pero huele a este no huele pero esto no huele gato el otro que yo había agarrado huele olía bien feo tenía un aroma bien un bien horrible horrible entonces entonces lo que hago es esto y luego me echo aquí en la parte del cuello del de atrás aquí porque pues es donde uno más se quema entonces este entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando van a la playa van a de pesca y procuren siempre comprar una camisa de manga larga y que sea una tela bien delgadito y blanco de preferencia porque blanco este refleja el sol entonces no te vas a quemar mucho aunque entonces por ahí ya les había dicho mis zapatos miren mis zapatos como son miren esto me puedo meter al agua pero el problema está que esto siempre como pega el sol entonces todo esto me quema y me deja así se marca pues lo del zapato se marca entonces vamos a echarnos un poquito aquí yo sé que pues esto se va a quitar porque me voy a meter al agua pero por lo menos me protejo entiende y pues no puede faltar lo que es el el camarón porque bueno ahora pues va a pasar usted camarón para para pescar voy a hacer camarón para pescar entonces también lo que tienes que usar siempre es unos lentes para el sol para que no te no te quemes entonces ahorita les voy a mostrar lo que es el el camarón miren miren el camarón ahí están y de unos camarones vivos son un un size este medianos no son grandes pequeños a veces el tío y yo le decimos tío nos gastamos mucho dinero comprando este comprando camarones y eso y no agarramos absolutamente nada pero la cosa está es no estar en casa sin hacer nada entonces pues hay que disfrutar esto miren todo esto que ven ustedes hay que disfrutarlo mientras mientras lo tengamos aquí a la ala mientras lo tengamos aquí al pie pues hay que disfrutarlo salir y y yo sé que tal vez eso es un poco aburrido digamos muy para muchos pero realmente a mí sí me gusta me gusta estar sale saliendo así disfrutar pues de este hermoso paisaje ver cómo pasan los barcos hay veces veo los delfines que pasan atrás de los barcos brincando entonces bueno es una como una diversión para mí una diversión si se gasta porque tienes que gastar siempre cuando sales fuera o sales a pasear siempre vas a gastar me entiendes pero bueno no hay que ser tampoco amarrados hay que salir y disfrutar así es que cuídense mucho vamos a ver a ver si agarramos una pesca bendiciones a cada uno